Bienvenidos a Banda al Radio Muy buenos días, ¿qué tal? Sí, sí, empiezo con buenos días porque, a ver, en cuanto os dé un poquito de contexto lo vais a entender. Estamos haciendo este programa a escasos minutos de la celebración de PlayStation Experience que ha venido desarrollándose desde las 5 de la mañana y, Jorge Cano, muy buenas. Hola, buenas. Como un campeón se ha levantado pronto hoy y todavía sigue dando letiza a un evento que vamos a repasar hoy. ¿Cómo ha sido estos dos días entre los Game Awards y el PlayStation Experience? A saco, ¿no? Sí, es trasnochar mucho porque los Game Awards acabaron como, no sé, yo creo que me acosté a las 8 de la mañana de trabajar y luego al día siguiente pues a el PlayStation Experience aquí desde las 5 de la mañana, pero bueno, así también se nota que yo la voz la tengo fresca y tú, José, te acabas de levantar hace un rato, ¿eh? Yo sí, sí, sí. Además me pasa siempre cuando me levanto, hace una hora que me he levantado porque sabía que la voz... Si llegáis a escucharlo nada más levantarme es que ni me reconocéis. Antes de seguir con todo lo que es lo que ha dado de sí, los Game Awards y el PlayStation Experience, queríamos daros las gracias por esperar porque el programa este, edición número 15 de la quinta temporada de Bandal Radio, se tenía que haber emitido ayer, como cada viernes. Lo que ocurre es que decidimos, lo pusimos a través de Twitter en distintas cuentas, que era mejor hacer esperar y que no se nos quedara desfasado el contenido prácticamente después de hacer el programa. Así que gracias primero por seguirnos y estar ahí, que sé que sois muchos y nos habéis dado buena muestra de ello a través de las redes sociales. Y ahora sí, dejadme seguir saludando a los madrugadores de hoy. Alberto González, buenos días. No hace falta decir nada más. Sara Bolondo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Uy, Sara. Uno por exceso y otro por defecto. Vamos a... otra vez. Esto como cuando hay público en directo. Venga, con más energía. Sara Bolondo, buenos días. Buenos días. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si yo estoy acostumbrada a dormir tres o cuatro horas, yo tengo la voz a estas horas ya como Julie Andrews. No, no. Soy cantarina y alegre y jacarandosa. Sí, ha sido por cuestión de volumen de micro, prácticamente. Ah, vale, pero entonces el problema era mío. Alberto ha arrancado arriba y después tú. Hola, ¿qué tal? ¿Puedo pasar? ¿Molesto? Bueno, bienvenida. Porque yo soy muy discreta de por mí. Bueno, bienvenida, Sara, en cualquier caso. Y tenemos a otro madrugador, Enrique García. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, equipo? Le mandamos... Enrique, con tu permiso, le mandamos un abrazo a Saúl, que ha estado con Jorge en la retransmisión de PlayStation Experience, que también se ha currado y que todavía sigue dando tiza para tener toda la información en la página web. ¿Decías algo, Enrique? No, no, que me alegra que no tengas la voz de Carmen de Medina por la mañana, José. Un día, si quieres, te llamo por teléfono nada más levantarme y me dices cómo te suena. Mejor que no. Bueno, y Rubén Mercado, que nos ha dicho, nos ha prometido que pasará hoy para lanzar la siguiente fase de la Liga Banda al Radio, dar a conocer cómo quedó el reto de la semana pasada y todas esas cosas que él suele contar. Espero que pueda aparecer en los próximos minutos. De momento no lo tengo conectado. Bueno, hoy el formato del programa va a ser especial. Evidentemente no vamos a leer vuestras preguntas, lo dejaremos para la próxima semana y eso que habíamos hecho hincapié en que íbamos a dejar un rincón bastante importante. No toca hoy porque precisamente estamos haciendo este programa para cubrir la cantidad de noticias que se han producido en las últimas horas por esos dos eventos y si esperáis unos días pues metemos más preguntas que casi os voy a decir que mejor que no porque hay tal cantidad de preguntas que nos habéis dejado que muchísimas gracias también de nuevo por ese seguimiento y ese feedback que nos dais y esa participación enorme que estamos teniendo cada vez más en cada programa. Estamos encantados. ¿Qué os podemos decir más que estamos encantados? Así que vamos a hacer como un bloque de noticias único para repasar lo que ha acontecido en un Game Awards que nos ha dejado titulares muy chulos, muy interesantes. Se celebró en la madrugada del jueves al viernes a las dos y media de la mañana y el último PlayStation Experience, como hemos dicho, hace escasas horas. Vamos a preguntarle a alguien que lo ha vivido en primera persona porque ha estado cubriendo los dos eventos. Jorge, como decía, en general me gustaría que todos diréis una valoración en general. Luego entramos en detalle con titulares, con el juego del año, etc. ¿Ha estado a la altura tanto uno como otro de los eventos con respecto a años anteriores? ¿Cómo lo has visto, Jorge? Pues los Game Awards han sido sin duda los mejores que se han hecho nunca desde que se hace esta ceremonia tanto por la cantidad de anuncios como por la calidad de los anuncios y luego la propia gala creo que estuvo muy bien llevada con mucho ritmo. Creo que fue bastante respetuosa en todos los sentidos a la hora de tratar el mundo del videojuego con actuaciones musicales, con orquesta en directo, todo con muy buen gusto con alguna anécdota incluso que ahora comentaremos y luego por ejemplo el homenaje que se hizo a la primera mujer desarrolladora de videojuegos de la historia no sé, todo muy muy bien con Kojima por allí en el escenario con Guillermo del Toro no sé, a mí me pareció una ceremonia redonda y la mejor que han hecho hasta el momento y muy buena señal, ¿no? quiere decir que están aprendiendo y que van creciendo y que cada vez se nota que es un evento un poco más maduro y menos, como decirlo, como una feria como podía parecer otros años en el sentido prioritativo de la palabra desde que era un poco, parecía un poco broma y se lo van tomando un poco más en serio y no sé, está cogiendo como entidad y peso y me gustó mucho y luego el PlayStation Experience pues bueno, ahora lo explicaremos un poco pero el caso es que ha habido un poco de confusión porque claro, Sony nos tiene acostumbrados en los últimos tres años a hacer una buena conferencia con anuncios importantes, con trailers y demás y este año no ha sido una conferencia ha sido una presentación pero creo que no lo han comunicado del todo bien y la gente evidentemente se ha decepcionado porque ha sido un auténtico rollo no han dicho prácticamente nada y el único titular que ha dejado es que han anunciado que Medieval, el clásico de la primera PlayStation pues va a lanzarse en PlayStation 4 completamente remasterizado ni qué decir tiene antes de que Sara nos diga cuál ha sido su valoración ni qué decir tiene que los vídeos de ambos eventos que se han publicado bla 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 está en mandal.net hay un resumen excelente lo podéis encontrar nada más entrar en la portada por ejemplo el de Game Awards con todos los vídeos que se pudieron ver en esa ceremonia y antes también de dar paso a Sara mandarle un abrazo a Alfonso que no ha podido estar hoy con nosotros no porque no quiera madrugar sino porque se quedó sin voz ayer y prácticamente es que ni se le entendía así que un abrazo compañero la próxima semana estamos contigo Sara, ahora sí ¿qué te ha parecido tanto el Game Awards como el PlayStation Experience? Pues creo que en este caso vamos a tener todos una voz unánime porque efectivamente a mí los Game Awards me gustaron mucho muchísimo porque es lo que se esperaba de un evento de este estilo es decir, pues se entregan premios además yo creo que este año ha habido bastante consenso respecto a los premios a los juegos que han ganado ahora lo hablaremos más en profundidad pero nadie se ha escandalizado no ha habido ninguno de esos que digan pero como le han dado el premio a no sé quién sí que puede que alguno se haya quedado fuera pero el evento en sí estuvo muy bien organizado estuvo todo muy adecuado hubo un ritmo bueno los juegos que se anunciaron o los vídeos que se pusieron me parece que eran muy buenos es decir, tenían su novedad su profundidad un poco en lo que ya sabíamos todo me pareció que estaba muy bien pautado estaba todo muy bien planificado y salió todo bastante bien incluso eso incluso lo bueno de estas cosas es que de pronto algo se sale de guión y hay algo extraordinario en este caso también hemos tenido la anécdota entonces me gustó mucho y estoy de acuerdo con Jorge en que es el mejor que se ha visto hasta el momento y me gustaría que siguieran así en todo lo alto en los próximos años y en la Playstation Spin es todo lo contrario pero no creo que sea tanto culpa de Sony como de nosotros mismos del hype que nos hemos creado tontamente porque claro 24 horas después de los awards organizar este evento queda un poco raro yo diría que como un poco es innecesario pero sí que es cierto que bueno si eso no lo había planteado como una presentación pues hombre eso es lo que han hecho presentar los juegos que tienen para el año que viene otra cosa es que no haya habido unos anuncios importantes pero es que yo supongo que ninguna empresa puede dar tantísimo de sí vamos bueno quizás porque las referencias después del E3 miraban o se iban hacia el Playstation Experience por si iba a hacerse algún anuncio Enrique ¿tú la oración? pues un poco como José como Jorge perdón bastante bien los software bastante bien coordinado con una escaleta y una estructura realmente bien llevada interesante así que en este sentido felicitar a IofKL por el trabajo que ha hecho ya he hecho creo recordar que es la no sé si la cuarta o la quinta edición de los premios y la verdad es que bastante bien se nota que ha evolucionado y se nota que ya tienen un empaque y si echamos la vista otra y vemos como comenzaron el salto cualitativo es absoluto sobre el Playstation Experience pues a ver mal no voy a ser claro lo que dice Jorge que esto lleva Sony presentándonos unas conferencias medianamente interesantes e incluso bastante sobresalientes en los últimos años y hoy lo de hoy pues casi que se lo tenían que haber ahorrado Mediabil está muy bien pero pero personalmente no me ha impactado tanto como Crash Bandicoot y Kojima hemos vuelto a ver lo que vimos ayer hay juegos que no han tenido presencia que están comentándose posteriormente como hablamos antes a Micro Cerrado en fin que para hacer esta conferencia yo me lo hubiese ahorrado Alberto pues si es curioso porque hace un par de programas estábamos hablando de que es verdad que nos parecían los de Game Awards como un evento más publicitario que otra cosa pero si como comentaba ahora mismo el compañero Enrique miramos la vista hacia atrás y comparamos como empezaron estos premios y como están ahora y lo bien que se hizo la gala lo bien que se empaquetó toda la información el consenso como comentaba también Sara que ha habido con el tema de la entrada de los premios y lo bien que se ha hecho todo yo creo que es una fue una gala muy bonita que demuestra que efectivamente la industria del videojuego está madurando y que es como el resumen perfecto de un año que ha sido posiblemente uno de los mejores años para cualquier aficionado al agrocio electrónico y bueno que te voy a decir yo que tengo ese corazoncito tan prohibido Kojima y sabes que Norman Reedus me puede pues en el momento en el que subieron presentaron el trailer estuvieron hablando y mostraron un poquito más de The Stranding me pareció uno de los momentos más emotivos y interesantes del año con respecto a la Playstation Experience bueno pues como comentábamos antes también algo decepcionante porque si que es verdad que se han solapado demasiado en el tiempo y en el calendario estos dos eventos y se ha quedado un poco cojo como algo que sí que es verdad que es un broche interesante para una consola y una firma y una marca que están posiblemente en su momento más dulce en muchísimos años pero que más allá de la remasterización o remake o como queramos llamarlo de Medieval pues no ha dejado demasiadas novedades en lo que es el evento en sí como estábamos viendo en las últimas horas han salido muchísimas más informaciones y detalles a posteriori que dentro de la propia gala con lo cual pues sí algo decepcionante pero bueno han sido dos días muy movidos con muchísima información mucho detalle y noticias que yo creo que son muy interesantes que van a marcar pues sin lugar a duda el 2018 para cualquier aficionado al videojuego Jorge antes de empezar con The Game Awards a desmigar lo que ha dejado de sí la ceremonia ¿tú crees que en los próximos días próximas horas de la Playstation Experience se puede hacer algún tipo de anuncio adicional? ¿lo puede hacer Sony? Sí a ver es que Playstation Experience no es una gala o una conferencia es un evento que se realiza en California durante todo un fin de semana en el que van miles de jugadores a probar un montón de juegos que están allí se hacen paneles tipo Comic Con entonces tampoco analizar este evento simplemente por la gala de presentación es injusto en el sentido de valorar todo el Playstation Experience de esta manera porque es mucho más que una presentación pero claro para el resto del mundo que no va allí lo que vende es este evento de apertura que este año en Sony en ningún momento se ha referido a él como una conferencia simplemente le llamo a una presentación y eso está la gente enfadada y es normal porque si tú imagínate que en España te has levantado a las 5 de la mañana puesta para verlo y luego te encuentras que no han enseñado nada nuevo pues al final te decepcionas porque no sé sacar ahí al director de God of War para no mostrar ninguna demo nueva ni decir la fecha Detroit en ser una demo que se pudo ver hace muchísimo una demo antigua al final es que no ha habido prácticamente nada y entonces es normal que la gente se haya decepcionado y pues sí casi mejor no hacer nada que hacer esto o al menos haber dejado muy 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 claro por parte de Sony que esto no iba a ser una conferencia que no se esperaran grandes anuncios y que fuera un streaming más de los muchos que van a estar haciendo durante todo el fin de semana porque de hecho justo acabó la conferencia entre comillas y empezó un directo con Yoshida en el que ha dado algunos detalles bastante interesantes por ejemplo ha dicho que ya se puede jugar de principio a fin Days Gone y que saldrá en 2018 ha dicho que Ghost of Tsushima va a ser un juego mucho más grande que Infamous Second Son o sea se van a ir dando detalles durante todo el fin de semana pero el error ha sido dar a entender que esta presentación de apertura podía ser una conferencia con grandes anuncios y grandes trailers porque evidentemente pues ha decepcionado a todo el mundo y yo creo que Sony ha pinchado porque además ya no es que lo comparemos con una conferencia del E3 o con una conferencia de la Paris Games Week que simplemente si lo comparas con los anteriores Precision Experience habían tenido como apertura una conferencia bastante importante y la que se habían hecho anuncios tan grandes como sin ir más lejos el año pasado es The Last of Us 2 así que por eso es la decepción que al final la única noticia que ha dejado pues es ese mediébil que va a volver pues gracias Jorge antes de seguir Rubén Mercado buenos días buenos días ¿qué tal? ¿has visto? hoy nos permitimos decir buenos días porque tenemos que enmarcarlo justamente en el contexto en el que se está haciendo este programa con el ojo izquierdo cerrado dice con una tostada de mermelada de fresa en una mano y otra de nutella en la otra ¿qué? ¿así te presentas? pues sí me presento así ¿no? me presento así un poco un poco triste un poco triste porque empezó con el The Games Award que estaba yo muy contento y dije el PlayStation va a ser brutal y ha sido brutalmente un tostón es decir pasamos de dos tostadas a un tostón yo me he quedado frío bastante frío no han enseñado absolutamente nada han hablado mucho todo muy bonito todo muy de así muy grande mucha pantalla como decía Jorge al principio ¡ostra! mucha pantalla eso significa que van a presentar muchos juegos y al final yo me quedo también con lo que dice Jorge que lo único que me ha impactado un poquito un poquito imagínate cómo sería lo demás ese anuncio de Medieval pero todo lo demás yo creo que el que se haya levantado a las 5 de la mañana y haya visto eso yo creo que se ha vamos a estar ahora metido en la cama enfadado con el mundo hoy tendremos Liga Banda Radio y lanzarás el nuevo reto ¿no? sí además un reto muy americano con eso ya digo va a ser algo diferente totalmente diferente no será el reto habitual y ya que hemos estado muy centrados en ese país americano viendo a ver ese The Games Awards el PlayStation Experience también y esas cosas va a ser un reto muy americano y no digo nada más venga vamos a meternos en harina de Game Awards 2017 titulares que nos ha dejado esta gala el Zelda Breath of the Wild mejor juego del año mejor dirección de juego y mejor juego de aventura acción además la balada de los elegidos un DLC que esperábamos por esta parte del año el segundo desde que se lanzara esta obra maestra pues ya lo tenemos yo mismamente ya lo descargué ayer y pinta muy bien se anuncia Bayonetta 3 para Switch y además con Bayonetta 1 y 2 disponible el 16 de febrero también se anuncia Soul Calibur 6 el juego de lucha de Bandai Blanco se puede ver en un primer teaser trailer los creadores de Dark Souls lo nuevo de Front Software y bueno Kojima con su vídeo espectacular de Death Stranding pues también hizo un acto de aparición y cautivó a muchos de los que estaban viendo en ese momento la retransmisión chicos este es el resumen de lo que ha dejado principalmente pero me gustaría que a partir de aquí podíais comentar más cositas de esta gala si es que aparte lo no principal también hay cosas muy interesantes por ejemplo anunciaron un juego basado en Guerra Mundial Z que va a ser una aventura de acción y tal que bueno pues puede estar chulo el nuevo juego de los creadores de Firewatch otra aventura narrativa que se titula In the Valley of the Ghost y luego por ejemplo también un juego de acción cooperativa que va a mezclar terror y acción que puede estar chulo que hay parte del equipo creativo de Payday luego el nuevo juego de los creadores de Vanishing of Ethan Carter que va a ser una aventura de acción con unos gráficos espectaculares un juego de supervivencia que se llama Fate to Silence no sé es que hubo un montón de cosas dijeron la fecha de lanzamiento de Sea of Thieves que finalmente saldrá el 20 de marzo la fecha de lanzamiento de A Way Out esta aventura de Electronic Arts cooperativa pantalla partida que se va a lanzar el 23 de marzo vimos un nuevo trailer de Metro Exodus que han confirmado que saldrá en otoño de 2018 vimos un nuevo trailer de Dreams PlayerUnknown's Battleground el fenómeno del año va a salir la versión de final en Steam el 20 de diciembre bueno final entre muchas comillas la 1.0 por así decirlo ya estará disponible el 20 de diciembre en Steam la semana que viene en acceso anticipado para Xbox One así que fue una gala que tanto los titulares lo que más llama la atención evidentemente pues ese Bayonetta 3 ese nuevo juego de Frost Software pues fueron cosas importantes pero es que luego también los juegos estos que he ido mencionando son anuncios interesantes y que tienen muy buena pinta así que por eso decía que en cuanto a cantidad de anuncios y la calidad de estos es que creo que ha sido una gala muy completa y luego evidentemente el trailer de Death Stranding que ahora hablaremos sobre él pero que a mí me dejó completamente alucinado yo la verdad es que esperaba esperaba mucho menos de The Games Awards lo esperaba más como un evento muy estilo americano muy estilo a los Oscars en el que bueno salieran todos los premiados sacando pecho con todos los grandes Harry Falters de las compañías ahí sacando pecho los que ya sabían que iban a estar premiados y la verdad es que me ha sorprendido yo no esperaba tantos vídeos tan importantes tanta gente importante tanto personaje ya no solo enseñando caras sino también enseñando los juegos que van a tener yo no sé si a ti te ha pasado lo mismo o se esperaba que fuera algo así o ha sido a mí ¿no? No, a ver todos los años se producen anuncios y se muestran trailers nuevos pero nunca ningún año había sido tanto siempre hay alguna sorpresa de hecho Death Stranding se presentó aquí porque Kojima se lleva muy bien con esta gala y con su organizador y siempre tiene ahí apariciones pero es que este año ha sido especialmente fuerte se nota mucho que esta gala cada vez la apoya más la industria del videojuego Nintendo tiene una presencia muy fuerte Sony bueno Microsoft no tuvo grandes cosas pero quizás no porque no quiera sino porque a lo mejor no tenía nada que mostrar de momento y por eso se simplemente dio la fecha de Sea of Thieves es eso que es una gala que está arropada por la industria y que es eso que consiguen atraer ahí presentaciones en nuevos trailers anuncios y no sé a ver han puesto el listón muy alto para el año que viene a ver si mantienen esto de que se realicen tantos anuncios de hecho es que por ejemplo lo leí en un comentario de la web que si comparamos la cantidad de anuncios y de presentaciones importantes de esta gala con una Gamescom por ejemplo es que fue más importante lo de los Game Awards que la propia Gamescom o sea para que veáis la magnitud del evento de la cantidad de anuncios que tuvo lo que sí creo y coincido un poco con Rubén es que creo que se ha comido este año los TGA se han comido un poco el Playstation Experience porque si os fijáis hemos tenido presencia de títulos en el Experience que venían coleando del TGA como puede ser en el caso Soul Calibur que ha tenido un trailer ampliado o Death Stranding que directamente ha tenido el mismo trailer y a Kojima sentado en un sofá vendiéndonos la moto entonces yo casi que si fuera Sony el año que viene me plantearía intentar alejar un poco la fecha o cambiar de fecha o algo porque yo creo que The Game Awards ya no puede ir para abajo ya va a ir para arriba y todo lo que sea rime a ese evento va a estar jodido hablando mal y pronto no sé el problema de Sony también ha sido es el hecho de que hizo la Paris Guest Week si no hubiera hecho el evento de la Paris Guest Week todo eso lo hubiera llevado al Experience como el Ghost of Tsushima ha sido un problema de eso de querer hacer tres conferencias en un año es mucho y no han podido y el detalle ese de que el trailer de Death Stranding exactamente el mismo de los Game Awards lo habían enseñado en el Experience hace un momento muy extraño como si la gente no lo hubiera visto 24 horas antes ¿sabes? no sé es como venga vamos a rellenar y lo vamos a meter aquí otra vez no le he visto mucho sentido a ese momento pero yo a ver haciendo un poquito de abogado del diablo estoy de acuerdo en que tres eventos no solamente tres eventos sino tres eventos localizados en dos meses o sea tres conferencias en dos meses es imposible mantenerlo ya lo dije antes pero también entiendo un poco la postura de Sony es decir los Game Awards probablemente los vea todo el que está interesado en el mundo del videojuego mientras que la Experience es algo muy pensado para la gente de PS4 es decir que el público que tengan es mucho menos con lo cual es lógico que lo que se mostró aquí ya se hubiera mostrado a los Game Awards a los Game Awards que aunque pueda suponer tirase tiras sobre su tejado es lógico que Sony haya centrado lo mejor en el Game Awards o que no haya dejado ningún cartucho de reserva para la Experience prácticamente y lo mismo para la Paris pues ya es un poco más alejado y tal pero ellos lo que han hecho ha sido este evento que está centrado en su comunidad entonces ellos pensando en su comunidad lo que han hecho ha sido decirles bueno recordamos que tenemos aquí todo esto y tal y cual pero es lógico que el cartucho grande que el fuego grande lo soltarán en los Game Awards por eso porque se ha abierto a muchísima más gente probablemente tuvieron muchísimo más espectadores en los Game Awards que anoche o sea que hace unas horas la Experience vamos yo creo que han tenido muchos espectadores de Games Awards pero tal cantidad de vídeos y de lanzamientos ha hecho que la gente esperara muchísimo más de la Playstation Experience yo estoy de acuerdo con que la Playstation Experience es más para su comunidad para su propia comunidad en el Games Awards tienen que compartir protagonismo con otras compañías que también van sacando cosas ya no solo de Playstation y suerte que ese año Microsoft antes que habéis dicho que a lo mejor es que no tenía nada para mí ha sido un bluff total que Microsoft en un evento como este en un país como el de Estados Unidos donde estaban enseñándolo no hayan enseñado absolutamente nada me parece muy claro hacia donde va no creo que es que no tuviera nada nada para enseñar pero yo creo que este de Games Awards ha hecho que la gente de Playstation Experience si lo hemos visto también en la web de Vandal en esa gente que comentaba en directo mucha gente esperaba muchísimo más y yo creo que han cuidado muy poco a la comunidad es decir bueno venga ya hemos hecho esto de Games Awards tenemos un evento en el que por proximidad con esta entrega de premios vamos a tener aquí a 4 o 5 peces gordos que puedan venir como Kojima que yo creo que lo que llevaba en la espalda se lo había hecho con papel de plata 10 minutos antes para ponérselo porque era hortero de cojones y los tenemos aquí salen seamos el mismo vídeo y todos contentos y venga todos a dormir los que se hayan levantado pronto que se fastidien no sé yo esperaba más la verdad hace unos minutos he listado los principales titulares de lo que nos había dejado estos TGA de esta edición y en uno de esos titulares estaba Bayonetta 3 o sea no solo que se anuncia el exclusivo para la Switch que de alguna manera lo esperábamos y yo sé que más de uno de los que nos escuchan realmente solo con este juego ya le vendería la consola la Switch ya la tienen por otros motivos pero este sería una de las razones más poderosas pero no solo que venga Bayonetta 3 sino que además el 1 y el 2 aparecerán eso sí con fecha ya fijada del 16 de febrero una buenísima noticia para todos los poseedores de la Switch pues una noticia genial porque personalmente jugué al primer Bayonetta el segundo no he podido jugarlo porque no lo tengo en Wii U pero tiempo y tal pues acumulo juegos y no juego cosa muy propia de mí y por mí genial porque tenemos los dos primeros Bayonetta en nada en cuestión de un par de meses ya tenemos un primer lanzamiento destacado para Switch en 2018 lo cual está muy bien y nos apuntamos ya a la tercera entrega también para una fecha por definir seguramente 2019 certificando el apoyo de Platinum Games a la consola de Nintendo y de Nintendo a la propia desarrolladora de Camilla así que mis 10 a la persona que ha hecho esto posible a Rishi a todo el equipo de Nintendo y genial ya la gente estaba quejándose un poco que era el comentario más extendido de que el juego en físico trae descargable la primera parte y en el cartucho siempre lo llamaré cartucho en la memoria la tarjeta de memoria el segundo cuando en Japón vienen los dos instalados en la tarjeta de memoria pero bueno y luego lo que dices tú Enrique que a mí me parece muy importante que esto asegura la continuidad de Platinum Games porque yo he llegado a dudar en el último año y medio dos años de que ese estudio no fuera a cerrar ha estado en problemas pero ahora mismo yo creo que otra vez Nintendo vuelve a apoyar a Platinum Games produciendo este desarrollo de Bayonetta 3 y luego también Square Enix está muy contenta con las ventas de Nier Automata así que vamos a tener Platinum Games todavía para rato o sea de momento van a seguir hacia adelante y me alegro muchísimo porque es un estudio que me encanta hombre la verdad es que a mí me gustó muchísimo el primer Bayonetta lo disfruté bastante el segundo no lo pude jugar porque no llegué a tener Wii U en la generación pasada de consolas y me parece yo que sé como la constatación de la estrategia esta tan interesante y tan inteligente por parte de Nintendo y de muchas desarrolladoras de juegos que no se pudieron disfrutar en su momento o que no pudieron disfrutar muchísimos jugadores en Wii U porque no llegó al gran público como otras consolas de Nintendo y en este caso con Switch hemos visto que es un fenómeno es como una manera de volver o de sacar otra vez a la palestra un montón de sagas que se habían quedado un poco colgadas o que no habían tenido muchísima difusión por el tema del parque de consolas de la anterior máquina de Nintendo y que ahora tiene como una nueva vida y ya tener las tres partes de Bayonetta con esta tercera parte recién anunciada en una misma consola portátil en un género que yo creo que se puede ajustar muy bien a la portabilidad de Switch pues yo creo que es muy interesante y sobre todo una manera de demostrar de que Bayonetta está viva como licencia y como saga ya lo hemos visto con la edición de PC con un montón de nuevos anuncios con las intenciones de Camilla de que no quiere dejar morir la saga me parece una gran noticia y sobre todo como ha comentado Jorge bueno pues como un pequeño respiro para Platinum Game ya no solo con Nier Automata que ha sido un verdadero éxito sino también con una saga que había sido muy de nicho y que creo que ahora puede tener su momento comercial más dulce de todas maneras Alberto me encanta la doble moral que la comunidad jugona anda que no hemos hablado veces en este programa de que se reeditaban juegos de PS3 y 360 en One y Play 4 que si los refritos que no hay más que remasters que qué desastre y ahora de repente estas reediciones de juegos de Wii U como rescatar tesoros en Nintendo Switch es estupendo todo el mundo contento es que rescatar juegos claro es que a Wii U no le había jugado suficiente gente a mí me encanta yo siempre defendí los remasters y los voy a seguir defendiendo me parece estupendo cuanto más opciones de juego haya mejor y es una oportunidad de probar juegos que por los motivos que sean los dejaste pasar en la anterior generación en este caso tanto porque no tuvieras Wii U como porque a lo mejor tuviste Wii U y no te dio la gana comprarlo ese juego y ahora sí te apetece comprarlo o sea yo siempre voy a defender las remasterizaciones o las reediciones de un juego en otras plataformas pero me causa mucha gracia eso que como ahora de repente que salga Bayonetta 1 y 2 en Switch es estupendo y cuando se sacaba un juego de 360 Play 3 en Play 4 y 1 era todo un horror y era un robo yo creo que la saga Bayonetta ha encontrado su salvadora en Nintendo Switch sí que es verdad que es un juego que a lo mejor las ventas no estaban al mismo nivel que la calidad que podía tener el juego por la gente que lo hemos disfrutado que lo hemos probado pero que con Switch y yo creo que con esta remasterización de esas dos primeras entregas además esa tercera puede tener una muy buena vida yo creo que es ideal este juego como dice Alberto yo creo que es ideal este juego para la plataforma en la que va a salir y lo han tenido muy claro y por eso se han volcado directamente con ellos sí que es verdad que la edición de Wii U pues por el poco parque instalado por las pocas tiendas que apoyaban también en gran medida esa consola quedó ahí en el limbo y se quedó ahí seguramente en el límite de los juegos que no vendieron como tenían que vender pero yo creo que a Nintendo Switch le van a dar la oportunidad definitiva a esta saga yo me puse muy contento cuando lo vi pues dejamos Bayonetta dejamos a Platinum Games y nos vamos a una compañía que cualquier cosa que haga después del éxito de su saga Dark Souls pueden decir lo que quieran porque está todo el público estamos pendientes de lo que hagan o digan estoy hablando de From Software y ese primer teaser trailer tampoco es que se vea mucho pero esto no es ni más ni menos Alberto que una introducción a algo grande que vendrá esperemos que grande evidentemente que vendrá ya está el hype arriba arriba venga vamos en los próximos meses años no sé cuándo no han dado fecha con lo cual vete tú a saber sí yo creo que es como es la gran pregunta de la humanidad ¿no? ¿qué será o qué se nos ofrecerá en el nuevo juego de From Software? ya hay muchísima especulación detrás hemos tenido rumores hemos tenido filtraciones y de repente nos encontramos con un anuncio que es más que un anuncio es como un teaser como diciendo que estamos trabajando no estamos con las manos cruzadas y bueno no sé cómo interpretar este nuevo o esta nueva ambientación o este nuevo juego no sabemos hacia dónde se dirigirá o bueno yo puedo especular se dijo que podía ser este famoso no sé si te recuerdo el nombre en clave Phantom Whale que iba a decir que iba a estar ambientado en el mundo de la América de la América Central que si los mayas que si los azotecas para arriba para abajo no sabemos todavía nada si sabemos que hasta dentro de 12 meses o en los próximos 12 meses empezaremos a saber un poco más del juego bueno si que sabemos algo Enrique intuye que hay un ingrediente principal en lo que hagan da igual ¿verdad Enrique? pues muerte y destrucción sangre y mucho enfado mucho enfado hombre a ver teniendo en cuenta lo que sale en el teaser yo apuntaría que un juego infantil no es ese también os lo digo a ver viendo el teaser lo primero que llama la atención es el objeto ese que sale extraño pues yo en un principio pensé va esto será una de esas armas convertibles extrañas de Bloodborne y esto era Bloodborne 2 pero claro luego ves al fondo que hay sobre un papel un papiro escrito como letras japonesas entonces esto es lo que levanta la especulación de que puede ser un techo es una saga que creo que la propiedad intelectual pertenece a Frost Software una saga que nació en la primera Playstation de acción y sigilo como en escenarios era un poco mundo abierto y era muy interesante y bueno pues podría ser un nuevo Tenchu pero luego también han atado cabos porque sale una frase promocional en el vídeo que dice Shadows Die Twice y el caso es que esto tiene algo que ver con un juego que salgaron para la primera Playstation que se llamaba Shadow Tower que de hecho no llegó ni a salir en Europa y dicen que podría ser que hayan recuperado esta marca Shadow Tower y hayan hecho una nueva entrega así que no sabemos Bloodborne, Tenchu, Shadow Tower o algo completamente nuevo pero lo bueno es que han conseguido dejar esa certidumbre y esa duda de no saber lo que es y yo creo que va a ser les va a venir bien para crear expectación y para que cuando se anuncie cause más impacto de todas formas es increíble como con 22 segundos una imagen en la que simplemente se ve ese arma que gira ligeramente una frase ya la gente se ha vuelto loca a ver era lógico por otro lado pensar que Frost Software estaba trabajando en algo no se iban a estar tomando cañas por ahí en Japón No, es más yo creo que Frost Software no está trabajando en algo está trabajando en varias cosas yo estoy seguro que mínimo están con dos proyectos porque es un estudio muy muy grande de hecho hicieron en paralelo más o menos Dark Souls 3 y el primer Bloodborne así que seguro que están con dos juegos al menos trabajando y si no tres incluso me atrevo a decir Sí, además Shadow Tower que es lo que ha comentado Jorge es un juego que encajaría mucho con la temática y que además si ahora mismo le dan el giro de tuerca que tienen que darle con jugabilidad rollo Souls es un universo bastante repugnante por llamarlo de alguna forma y recreado en territorio HD puede ser espectacular Y no olvidemos que también había estaba el rumor este ¿no? de las remasterizaciones o las nuevas ediciones del posible Dark Souls del primer Dark Souls tanto en Switch como en Xbox One y PS4 con lo cual yo creo que en Frost Software tienen muchísimo por demostrar y muchísimo por sacar por lo menos en los próximos meses Sí, es que salió un rumor este ¿no? de que pueden estar con una remasterización del primer Dark Souls y la semana que viene hay un evento de Bandai Namco que se espera que se hagan anuncios y claro Bandai Namco es el publisher de Dark Souls esperaos que no que no haya un anuncio relacionado con Frost Software la semana que viene todavía el año nos va a deparar sorpresas ¿Os imagináis que presentan la remasterización de Dark Souls un Bloodborne 2 y este otro juego nuevo? Bueno pues tranquilamente Sara que creo que son un montón de gente ahí currando Yo no sé pero a mí me da la sensación de que a lo mejor es algo totalmente nuevo vosotros veis ahí letras japonesas yo lo primero que veo en ese teaser tan corto tan corto es una máquina de tortura esas máquinas de tortura de la época medieval en el que iban estirando los huesos de los que tenían encarcelados y todo esto yo no lo sé y es que yo creo que han conseguido lo que querían un pequeño vídeo en el que todos nos volvamos locos pensando en qué cojones puede ser y qué no pero yo cuando lo vi dije ostras esto me recuerda a mí a la época del medieval a la época de los guerreros en el que te metían en una mazmorra y te iban estirando de los huesos con esas máquinas que iban girando y girando no lo sé ya veremos pero eso lo han conseguido Rubén yo también estuve pensando en esa opción pero es porque está hecho eso como si fuera con huesos sin ligamentos humanos entonces da esa sensación y luego ese ruido que han metido al final lo potencia pero yo estoy más con Jorge en que es un arma mira doy el dato en 2016 en Front Software eran 260 empleados o sea que posiblemente que en el 2017 sean como 300 personas es una cantidad de gente para mínimo dos proyectos y pueden ser dos juegos completamente nuevos y un tercer que sea un remaster como se viene rumoreando así que sí no os extrañe que a lo largo de 2018 sepamos hasta de tres nuevos juegos de Front Software pues seguimos hablando pues seguimos hablando de Bandai Blanco lo comentabais hace un momento porque otra de las confirmaciones es la de Soul Calibur 6 aquí la pregunta es ¿hay cabida para un juego de lucha la sexta entrega de esta saga en un momento como el de ahora donde hacen falta más juegos de lucha o quizás no? ¿qué os parece? yo creo que ahora mismo los juegos de lucha en la nueva generación necesitan de que Soul Calibur vuelva pero vuelva como eran sus inicios no como los últimos Soul Calibur y además estaba escuchando a Jorge y tal también en el directo en el que bueno los últimos Soul Calibur han sido de todos menos Soul Calibur si vuelve un poco con con la filosofía de los primeros Soul Calibur que yo creo que son los que nos engancharon yo creo que sí que tienen espacio y un espacio importante ¿no? el hueco que ha dejado ahí o la gente que se ha enganchado con Tekken aunque la gente le haya pegado muchos paros a Street Fighter también hay una buena comunidad yo creo que Soul Calibur es el momento en el que salgan la generación en mi opinión vamos pero yo creo que nos está colapsando un poco el género no hay demasiados juegos de lucha buenos pero siempre hemos estado así Jorge yo recuerdo la época de Playstation o la época de Dreamcast en el que teníamos un mogollón de juegos de lucha y vendían relativamente bien yo creo que hemos pasado una época de sequía en el que ahora si compartimos con tres juegos de lucha que son tres grandes juegos de lucha más los que van saliendo así más minoritarios tampoco son tantos comparemos con Playstation o con Dreamcast comparar yo solo sí pero precisamente por eso porque es un género que yo creo que ya no mueve tanto en cuanto a ventas como lo hacía en Playstation 1 creo que hay géneros como los juegos de coches que por lo que sea ya han dejado de interesar tanto y yo no veo que las ventas de un Tekken 7 sean equiparables a lo que suponían las ventas de un Tekken 3 eran juegos mucho más importantes en el catálogo de una consola Tekken 3 era un referente en Play 1 y Tekken 7 bueno habrá funcionado bien no digo que no pero no es un mega bombazo y es eso veo que en el género hay muchos juegos de lucha buenos y no sé creo que bueno es un género relativamente nicho imagino que claro evidentemente si Bandai Namco saca este juego es porque cree que es guoco para él yo encantado de que vuelva porque Soul Calibur le tengo un cariño enorme a la saga yo aluciné con el Soul Calibur 1 de Dreamcast y espero que vuelva un poco a sus orígenes en cuanto han dicho que por cierto que en cuanto a ambientación y temática es un poco una vuelta a los orígenes y espero que sea igual de espectacular de divertido que tenga un buen modo de historia y eso y que no excepcione que yo creo que no lo va a hacer viendo Tekken 7 que era un juego muy chulo yo creo que va a ir por esa línea y va a estar muy bien por lo que pudimos estar hablando con Bandai Namco en la Barcelona Games World va a ser uno de los títulos que más van a apoyar a nivel interno durante ese 2018 este Soul Calibur yo creo que sí que Bandai Namco va a intentar apretar el máximo posible para poderlo o volverlo a poner donde le toca vamos por lo que nos dijeron yo creo que va a ser una de las apuestas importantes de ellos de hecho me permito Rubén si puedes si me permites que nos comentaste que efectivamente iban a venir muy fuerte en temas de licencias en temas de apoyo comercial con lo cual ellos tienen quieren revivir la marca Soul Calibur porque es que yo creo que si bien Jorge lo ha apuntado bastante bien es verdad que tenemos un montón de videojuegos de lucha que la comunidad quizás no sea tan grande para asimilar tantas opciones y tan buenas porque es verdad que hay juegos de lucha muy buenos pero sí es verdad que el elemento diferenciador de la saga Soul Calibur o Soul Age es precisamente el tema de las armas el tema de la ambientación y teniendo en cuenta que es una saga muy específica y que tiene un público que yo creo que es bastante fiel todo el mundo tenemos en la cabeza ese impacto visual que nos proporcionó el primer Soul Calibur en Dreamcast a nivel gráfico a nivel visual que nos parecía casi literalmente como tener una de las últimas recreativas en casa y de hecho este Soul Calibur 6 pese a que está numerado Van Der Denenco ha dejado muy claro que es como si fuese una especie de reinterpretación de ese Soul Calibur de Dreamcast que nos van a volver a contar la historia van a explorar facetas ocultas de los personajes y bueno yo creo que es muy me parece un juego muy atractivo y ostras pues aquí a lo mejor puede funcionar porque también es verdad que estamos un poco hartos del típico juego de combate cuerpo a cuerpo de vamporos y golpes y aquí pues espadas contragolpes contraataques muy cinematográfico visualmente es bastante atractivo creo que puede ser una buena apuesta y que puede suponer el regreso de una de las sagas que han sido más queridas en los últimos años del mundo del videojuego pues dejamos el juego de lucha y nos vamos a un plato especial que sé que Alberto mismo está con muchas ganas de comentar y es el trailer de un juego que cada cosa que vemos de él más nos gusta esta vez nos hemos ido a un trailer donde explica más detalles del juego la ambientación en fin que decir de Death Stranding que viene aparte de apadrinado por Hideo Kojima bueno apadrinado no que sale de la mente creativa de Hideo Kojima y que tiene muy buena pinta Jorge pues sí a mí me encanta el hecho de que se nota que es un Kojima desencadenado como decía yo en el directo que tiene total libertad creativa ya ya lo tiene que hacer Metal Gear Solid que estuvo como un poco encadenado a su creación durante muchos años y aún así eran juegos con una gran libertad creativa pero bueno tenía un universo un canon unos personajes a los que se tenía que atar y en cambio aquí está haciendo literalmente lo que le da la gana es una historia de ciencia ficción loquísima y a mí me encanta que un juego me descoloque y que no entienda qué es lo que proponen ni lo que va a hacer ni por dónde me va a venir a mí me gusta mucho que me sorprendan en los videojuegos creo que por desgracia no ocurre demasiado cada año salen muy buenos juegos no lo niego pero hay pocos juegos a lo largo de un año que sean capaces de sorprenderme con sus situaciones con su ambientación con sus ideas no ocurre muy a menudo y que una gran producción como esta sea capaz de sorprenderte con cada nuevo trailer y con cada nueva situación yo tengo una gana loca de este juego que lo único que no me gusta es que a saber cuándo sale que yo creo que 2019 como fecha orientativa y espérate que no se vaya más a saber cuándo cuando acaba saliendo este juego pero que a mí lo que propone me encanta yo creo que José te has equivocado al decir que explican de qué va el juego lo que va a pasar en el juego efectivamente de qué va el juego quiero decir sí bueno pero más que lo que habíamos visto anteriormente que no entendíamos absolutamente nada aquí puedo ver puedo intuir o me puedo imaginar cosas yo mismo pues ya lo explicarás porque vamos porque lo demás estamos simplemente está guay con lo que hemos visto pero entender entender yo más bien poquito explícanoslo porque a ver me parece flipante pero como decía ayer no sé quién que la película muy bien ahora a ver qué tal sale el juego es decir es súper una pasada totalmente es como que te estalla la mente totalmente al verlo yo no sé yo pensaba un poco ojo esto que va a ser el 2001 de los videojuegos o qué o sea sí es verdad las ideas son totalmente magníficas te deja tontado no sabes exactamente cómo van a plasmar eso en la jugabilidad que probablemente es lo que más nos preocupa a todos es decir ahí hay muchas ideas muy bien puestas es todo súper bonito es muy prometedor pero eso como narices lo van a plasmar en un videojuego es decir ahí qué parte va a ser la jugable o va a ser simplemente va a haber un botón que haga que no respire el Norman Reedus o cómo va a ir esto antes de que de que dé alberto su opinión han dicho en el panel este de la presentación de PlayStation Experience que ha estado Kojima que la parte que se ve cuando baja al agua y va hacia el personaje de hacer el personaje protagonista y se ve ahí como un océano con peces con una ballena ha dicho que eso va a ser jugable o sea que tú vas a poder explorar ese fondo oceánico así que bueno y que lo que se veía que era en tiempo real en PlayStation 4 Pro así que bueno al menos sabemos que vamos a poder nadar que no es poco porque creo que además no es algo que se haya podido hacer muy habitualmente en un Metal Gear poderte a bucear por ahí de todas formas fíjate que Kojima llevaba como 10 años por lo menos diciendo que no quería hacer Metal Gear que no quería hacer Metal Gear lo raro es que este hombre no haya estallado porque tenía todas estas cosas en la cabeza que hacía él con su juego de sigilo de Metal Gear que yo creo que Kojima como siempre ha dicho muchas veces como está formado por películas y referencias de la cultura pop a tope y estás viendo el trailer de Death Stranding y estás viendo un poco de David Lynch y estás viendo porque de hecho creo que se ha comparado bastantes veces la última temporada de Twin Peaks que tenía muchísimas referencias a utilizar el blanco y negro las sombras la oscuridad el mal dentro de la gente un poco extraño y ves el trailer y dices ostras esto es como si fuese una especie de resumen de la última temporada de Twin Peaks pero hablando de lo que comentabas Sara que me parece muy interesante el tema de cómo narices planteas esto que estás viendo a nivel visual a nivel jugable cómo trasladas este tipo de ideas bueno pues yo creo que sí es verdad que puede que sea obviamente bastante diferente a lo que estamos acostumbrados en la saga Metal Gear la que estaba a lo mejor más supeditada a una serie de cánones y a una serie de elementos jugables mecánicas jugables muy características del género de sigilo pero es que aquí el ver a estos exploradores en un mundo extraño huyendo de una presencia que no se ve pero que está ahí y ahí podemos incluso jugar con las realidades paralelas yo comentaba con un compañero que estaba viendo también la conferencia de los Game Awards en directo que me recordaba un poco incluso a los propios dioses de Isaac Asimov una novela que os recomiendo y he hablado bastante de ella aquí que hablaba de como unos seres que estaban en otra realidad y se alimentaban de la realidad en la que vivíamos nosotros y de hecho nos perjudicaba porque estaban drenando la vida y yo creo que puede tirar por ahí de hecho creo que es el leitmotiv presente de todos los trailers como hay como unas presencias gigantescas inmensas que están ahí pero no las puedes ver y que buscan la vida de hecho están como en el trailer asustados de no mostrarla o no hablar porque te pillan y te pueden comer pues yo creo que puede tirar por ahí los bebés esos en cápsulas Alberto ah bueno yo creo que eso da mucha cosita da mucho miedo pero yo creo que es el vínculo que hay algo más me recuerda un poco también aquí a los hijos de los hombres hay algo que refleje más la humanidad o la vida en sí que el nacimiento de un bebé o el hecho está gestándolo yo lo interpreto que esto va de algo de que la humanidad está en peligro y esos bebés son como la esperanza de salvar a la humanidad ves como tú también te explicas cosas ves te das cuenta tú también interpretas Jorge si hay un montón de pistas realmente la gente que está interpretando todo lo que se aparece hay un montón de símbolos de logos de compañías de objetos y ya todo se está interpretando con el paso de las horas de hecho hay un personaje por ahí flotando que la silueta es igual que la de psicomantis evidentemente no va a poder ser psicomantis porque le mete con una misma demanda que lo flipan pero sí que el trailer deja un montón de pistas para que la gente tenga para especular durante los próximos meses y de hecho eso me parece muy curioso cómo empieza el trailer con esa voz de Norman Reedus que es el actor al que le le profesa una admiración absoluta tanto fuera y dentro de la pantalla y es muy curioso porque te habla de eso del Big Bang de la creación de la vida y después como un evento en el que la vida se elimina por completo y estamos como condenados a la extinción y yo creo que va a ser la temática indudablemente del juego y creo que uno de los aspectos que más me gustó del trailer es cómo se esconden y cómo utilizan esas lámparas que me recordaron un poco a Alien Covenant si recordáis los tajes de esas de exploración que llaman los colonos en la película que tenían como unas lamparitas y digo es que es eso con lo cual yo creo que puede ser muy interesante a nivel jugable si lo enfoca no al sigilo pero sí a la acción y al terror al mismo tiempo a la presión de estas presencias que siempre están ahí omniscientes que te están mirando siempre y no sabes que están pero están ahí y luego también Alberto el hecho de que como nos privaron de disfrutar de ese Silent Hills con Kojima del Toro al menos parece que en Death Stranding va a haber mucho terror va a ser como una base de ciencia ficción y terror y a mí me gusta mucho ver a Kojima interpretando el género del terror porque Metal Gear ha tenido momentos puntuales que ha jugueteado con ello y aquí parece ser que sí que va a ser el core del juego es eso la ciencia ficción y el terror y aparte en el trailer como bien decíais se ha podido ver el tema de estos seres que van a me recuerda mucho también a alguien a tener ahí un enemigo que a veces que no ve pero sabe que lo tiene respirando en la nuca y este artilugio que van bueno que hemos visto con los demás es que del propio Kojima sacó en una precision spirit a las dos espaldas que es como una especie de linterna súper avanzada que según se mueve va detrando la posición del enemigo y te avisa yo creo que eso puede dar mucho de sí a nivel jugable y a nivel argumental pues todo lo que vamos a decir ahora mismo son cabalas pero me encanta me gusta mucho este estilo que nos deriva bueno a la creación del ser humano a todo ese rollo más o menos místico que desconocemos de dónde venimos a dónde vamos y me resulta muy llamativo yo creo que esto termina confirmando que vamos a tener viajes temporales también en el juego porque con esto de los bebés como decíamos antes hemos visto en el trailer anterior un entorno que era un poco casi de segunda guerra mundial o de tercera guerra mundial pero y ahora este entorno nuevo es como si fuera algo un poco más futurista entonces yo creo que vamos a estar vamos a ir dando viajes temporales a ver a dónde nos lleva el señor Kojima con esta nueva paja mental en la que como dice Jorge se le ve completamente desbocado yo creo que Kojima nos está mareando en el primer vídeo que sacaron yo creo que estaba mucho más cercano de este en el segundo vídeo que hemos visto así importante es algo totalmente diferente no sé yo si es que serán dos historias diferentes en el que a lo mejor en este vídeo estamos en en un futuro mucho más avanzado que no en el vídeo que hemos visto por segunda vez en el segundo que vimos yo estoy viendo ahí cosas de Alien y tal a mí me ha recordado mucho este vídeo tanto por el vídeo como por la música a la última temporada de Stranger Things el personaje gigante el que haya como una un ente que se acerca por aquí y que y que no lo podemos ver como si estuviera en un lado paralelo a mí cuando caía en el agua esos peces y esa ballena flotándose todos los peces no sé por qué me ha recordado mucho al primer Metal Gear cuando Snake va buceando hacia el barco en el primer Metal Gear que salió yo creo que aquí Kojima ahora que pueda hacer lo que quiera sin decirlo va a estar dándole palos a según qué cosas y diciendo oye que Metal Gear era mío durante mucho tiempo a mí el el bebé la cápsula que después está en la barriga cuando sale ese vómito también cuando vomita esa cosa negra que salen como unos muchitos también es muy Stranger Things a mí me ha flipado me ha flipado mucho y me lleva flipando mucho este Stranger Things este Stranger Things no este Death Stranding que ya me confundo hasta con el nombre a mí me preocupa me preocupa que tanto hype tanta calidad tanto desatamiento de Kojima tanta fanfarria tantos fuegos artificiales luego realmente se transformen en un juego a la altura de todo lo que estamos viendo que al final señores estamos esperando un videojuego algo que podamos jugar no estamos viendo esperando una peli brutal para eso yo creo que es otro sector y otro mundo esperemos que sí que completen de manera jugable lo que nos están enseñando es lo que más me preocupa ¿y cuándo? pues no sé si lo veré yo o lo verán mis hijos pero bueno esperemos que llegue a ese punto bueno su anterior su anterior trabajo Metal Gear Solid 5 precisamente lo que se le criticó era que fallaba la parte cinematográfica porque jugablemente era impecable es perfecto como juego de sigilo en mundo abierto o sea yo no me preocuparía por la jugabilidad porque si más o menos el equipo de diseñadores y los fijos que hicieron la jugabilidad de Metal Gear Solid 5 se los ha llevado a este nuevo proyecto yo creo que no va a fallar en lo jugable y donde precisamente patinó el Metal Gear Solid 5 fue en la historia y en la narrativa y en lo cinematográfico así que bueno yo no yo es que vamos estamos todos aquí en el tren del hype que luego lees comentarios en internet y no es así para nada en todo el mundo hay gente que tiene muchas dudas hay gente que dice que qué es esto que venuda paja mental que se ha hecho Kojima bla 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 o sea aquí sí que estamos muy entusiasmados pero que tampoco somos un ejemplo del global de todo el mundo que por ahí hay gente que no está tan de acuerdo en que esto sea tan maravilloso y lo que dicen que es muy bonito todo pero que sea mejor habilidad a ver de qué va esto el vídeo trailer luce espectacular y ahora queda por saber hacia dónde va hacia un despropósito en el que se queda ahí precisamente un concepto llevado bueno sí a una obra de Kojima que eso no es poco o puede ser todo lo contrario y acompaña a Kojima a una nueva aventura en la que rompa con todo no se sabe bueno ya iremos viendo queda tiempo alguno aquí por el chat interno decía que el 2019 ya iremos mirando cómo va quedando el calendario de los próximos lanzamientos de momento antes de cerrar los Game Awards evidentemente han sido nominaciones las que han ido repartiéndose en las últimas semanas entre distintos juegos ha habido polémica por si el Puff estaba o no estaba autorizado a estar dentro de la categoría del juego del año porque no estaba terminado bla bla ya sabéis que esto lo hemos tocado en alguna edición de Banda al Radio en las últimas semanas bien Zelda Breath of the Wild mejor juego del año mejor dirección de juego y mejor juego de aventura y acción yo estoy encantado con un premio que se ha llevado el Wolfenstein de New Colossus mejor juego de acción no es para menos para mí es un gotic clarísimo de este 2017 y bueno el resto como lo veis hemos dicho que estos son como los Oscars pero que había que tomárselo de aquella manera pero bueno viendo la importancia que van teniendo cada año y que se están currando cada vez más y que le apoya como decía antes Jorge la industria cada vez más y más pues habrá que tenerlos en cuenta que por cierto eso que has dicho José que es que a ver es que ni los Oscars hay que tomárselos los demasiados en serio o sea me refiero que luego te pones a repasar las mejores películas de los Oscars de los últimos 15 años y hay ejemplos hay miles de ejemplos de pelis que han caído en el olvido y no ganadoras que se han convertido en clásicos y sin ir más lejos si miramos echamos la vista atrás al año pasado quién se acuerda de la ganadora del Oscar de Moonlight nadie y en cambio La La Lange es prácticamente ya un clásico así que no me quería meter con esta gala diciendo no es que los Oscars sí que son buenos y esto no 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 si yo los Oscars tampoco me los tomo demasiado en serio pero hay que yo al menos personalmente este año es que podría firmar debajo de cada premio porque es que me parece que todo bien que no veo nada raro prácticamente todo impecable el gran triunfador Zelda como se preveía y luego también los otros dos triunfadores de la noche sin duda fueron Hellblade y Cuphead con dos premios cada uno y el perdedor de la noche por así decirlo entre muchas comillas fue Horizon Zero Dawn que no se llevó ningún premio pero por lo demás pues yo creo que no se puede decir casi nada malo de ninguna categoría la única que ha causado controversia y cierta polémica es la de mejor juego de estrategia porque ha ganado Mario Rabbids que no es un mal juego para nada pero que gane a mejor juego de estrategia a Total War Warhammer 2 y a un X con dos uff es cuanto menos polémico pues sí yo hombre a mí lo que me ha destacado también es aparte de eso que todos los premios estaban como muy bien dados no hay ninguno que digas no se lo merecía porque incluso en estrategia es que Mario Rabbids ha conseguido cosas que Total War lo que pasa es que es el premio de estrategia está muy centrado en ese género quiero decir Mario Rabbids ha abierto el género a más gente que Total War probablemente ahora que sea mejor que Total War pues probablemente no pero bueno era Warhammer 2 quiero decir que es una secuela no sé a lo mejor están esperando a que salga el 3 que ya completa toda la trilogía para toda esa campaña global que tiene contemplada Assembly con Total War a lo mejor están esperando eso para el año que viene sí dárselo a Warhammer 3 no lo sé exactamente pero me da pena por Horizon porque es muy buen juego pero claro efectivamente es que competía contra Zelda en casi las mismas categorías entonces claro ese problema cuando tú eres muy bueno pero hay otro que es mejor todavía es decir el problema que ha tenido Horizon ha sido justo el año que le ha tocado competir si hubiera sido cualquier otro año indudablemente se lo hubiera llevado él pero claro ha tenido este problema de que estaba aquí el Breath of the Wild de este año y por eso se ha quedado pues como un perdedor que efectivamente no es ningún perdedor porque nuestros corazones tiene ese hueco totalmente importante pero yo sí creo que se han dado bien los premios que están bastante acertados todos incluso eso de la estrategia que ha sido como bien has dicho el que da casi más rabia ¿no? decir pues porque no hay dos premios jolinos porque los dos se lo merecen bastante pero creo que hayan primado eso el hecho de que se haya abierto la estrategia a más gente que haya logrado que Mario dé ese salto hacia un juego tan puramente de estrategia y que Warhammer pues siempre le queda sobre la posibilidad de cuando salga el 3 dárselo entonces yo creo que están bastante acertados los premios a ver es normal que todo el mundo pueda pensar oye que le chirríe algún premio que otro yo el Mario en Rabbids como juego de estrategia lo veo un poquito extraño sí que es verdad que la apuesta o la innovación de estas dos franquicias juntas en un juego de estrategia hacen pues que sea más llamativo como juego de estrategia hay que decir que un Total War aunque sea el primero que salió es un mejor juego de estrategia que no puede ser este Mario en Rabbids pero sí que es verdad que a lo mejor no solo se ha premiado la calidad sino también se ha premiado la innovación el arriesgarse a hacer algo así yo me alegro mucho por The Cuphead creo que es un título que se merece esos premios que se han llevado y a mí el juego el premio que me ha sorprendido un poquito es el juego más esperado que se lo ha llevado The Last of Us par 2 cuando yo creo que ahí desde mi punto de vista Red Dead Redemption 2 estaba por encima en esa escala de juegos más esperados pero por lo demás me alegro mucho por The Legend of Zelda porque creo que es un juego que todos los premios que se pueda llevar este año serán pocos por lo que ha sido por lo que ha hecho y sobre todo porque va más allá de un juego sino yo creo que lo que ha conseguido es colocar otra consola en un mercado en el que parecía que era imposible desbancar o intentar hacer sombra a nadie con lo que yo creo que va más allá de lo que es Zelda de por sí que ya es mucho y para mí la entrega de premios o los premios en sí creo que están bastante bien logrados y en muy poquitos casos o en casi ninguno se nota que se han dirigido de alguna manera incluso por Forza Motors por 7 que yo creo que se lleva el premio como mejor juego de carreras y deportes que yo creo que también se lo merece a pesar de que es una gala en el que Microsoft ha estado casi desaparecida de hecho creo que Rubén ha dado una de las claves es verdad que Zelda siempre ha sido una saga muy conocida en el mundo de los videojuegos pero que si es verdad que por lo menos en determinados entornos no era un juego excesivamente mainstream o excesivamente a nivel global como un juego que se reconociera en muchísimos círculos de jugadores menos aficionados por así decirlo y Zelda ha conseguido eso ha conseguido que vuelva otra vez al mundo del videojuego con una fuerza masiva que se convierta en la referencia absoluta con el permiso de Super Mario Odyssey en Nintendo Switch y que aparte tengamos posiblemente uno de los juegos de mundo abierto acción y rol más completos de las últimas décadas y de hecho como también en su momento apuntó Enrique ha definido por completo otra vez el género lo ha cambiado y yo creo que cualquier premio que se le dé es incluso insuficiente porque yo creo que a día de hoy podemos decir que sí que verdaderamente es una obra maestra pero el tiempo incluso nos va a dar una mayor perspectiva del título de Nintendo porque es que te puedes poner a jugar ahora y te sigue maravillando a nivel artístico a nivel jugable es una maravilla yo creo que el juego es una maravilla tanto en Wii U como en Switch pero especialmente en Switch quizás por el tema de la portabilidad o el tema de que ha conseguido que se identifique tanto a la marca y a la consola ha sido como el primer baluarte con respecto a los premios en general pues como habéis comentado es que no creo que haya ninguno con el que pueda llegar a estar en desacuerdo más allá de la polémica de Mario Rabbit que se la estrategia para arriba o estrategia para abajo pero echar por tierra unos premios que han tenido este año pues han sido bastante acertados a nivel general por esa anécdota por así decirlo creo que sería un error vuelvo a repetirme pero hace un programa estábamos diciendo de que no nos tomaban en serio como industria de que esto era un poco cachondeo y tal y cual y creo que esta gala en concreto o esta ceremonia ha sido la constatación de que la industria del videojuego como comentaba Andrew el antiguo jefe de Sonic Interactive que hizo una despedida bastante emotiva sobre como ha cambiado y ha evolucionado el mundo de los videojuegos yo creo que estamos ya entrando en la madurez absoluta como industria del entretenimiento y que se están haciendo las cosas bastante bien y esos The Game Awards han sido pues eso el resumen perfecto o el ejemplo perfecto de que se están dando pasos muy 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 buenos en múltiples aspectos de que la industria está madurando y que la comunidad de jugadores también yo antes de que intervenga Enrique quiero recordar un par de cositas que nos estamos dando mucho los juegos más importantes y tal y me daría a la hora que se me olvidaran y una de ellas es que no hay que olvidar que el mejor juego para portátiles se lo ha llevado Metroid Samu Returns que lo ha hecho un estudio español lo ha hecho en Mercury Steam que eso me parece importante el hecho de que un estudio español haya ganado este premio y segundo un detallito y es que Hellblade que es un juego independiente hecho por sí un estudio importante pero totalmente independiente que se han arriesgado ellos su propio culo por así decirlo pues ha tenido este reconocimiento de la industria sobre esta iniciativa de organizarse su gran producción y demás es decir no solamente la están rentabilizando ya económicamente porque ya habían cubierto gastos y ya estaban rentabilizando sino que encima han recibido este reconocimiento pues eso más creativo y tal e incluso el hecho totalmente extraño para mí de que haya ganado la interpretación la Melina que es Melina Jurgens que es la chica que interpretaba a Senua que además ni siquiera es una actriz profesional si no recuerdo la community manager de Ninja Theory entonces bueno el hecho de esto de que por un lado haya ganado un estudio español un premio y por otro lado esta iniciativa un tanto extraña de Ninja Theory que además ha abierto un campo nuevo para los estudios de tamaño medio o medio grande pues me parece interesante y hay que destacarlo dentro de estos Playstation Awards Pues sí súper reconocido todos los premios que se llevó el proyecto de Ninja Theory como ha dicho Jorge yo muy de acuerdo con prácticamente todos los galardones creo que es muy merecido por su celda el juego familiar a Mario también merecido el premio que se llevó a PlayerUnknown's Battlegrounds también que al final no hubo sorpresa como algunos pensamos lo único la indignación total que personalmente siento porque Horizon no se le haya dado es que no se le han dado ni las gracias o sea es un juego con una banda sonora descomunal es un juego de acción brutal mundo abierto o sea un título sobresaliente del año pasado bueno este año todavía en mi opinión que ha pasado injustamente de puntillas Sí pero Enrique ¿en qué categoría quitas al que ha ganado por Horizon? Yo en ninguna personalmente Sí sí es lo que decía Sara antes que competir en el mismo año que celda en este caso pues estás un poco jodido y lo comentamos programas anteriores que todo lo que se arrima era celda tenía las de perder este año y posiblemente ya incluso te diría que en mundos abiertos que salgan a partir de ahora superar a celda es muy complicado porque ha sentado un precedente absolutamente indiscutible juegues donde juegues o tengas la consola que tengas en casa en cambio por ejemplo 2014 que fue un año bastante flojo recuerdo que ganó a mejor juego del año Dragon Age Inquisition que no es ni una de las mejores entregas de la saga y por ejemplo en ese año hubiera arrasado un juego como Horizon pero es que este año ha sido especialmente bueno y sí ha sido una pena que eso que tener ahí que estar compitiendo con un gigante como celda pues le ha quitado la aventura de acción evidentemente luego en dirección artística pues se le ha quitado Cuphead que es indiscutible la dirección de arte que tiene la banda sonora se lo ha quitado Nier Automata que es espectacular así que el pobre Horizon siempre ha tenido en todas las categorías un juego que lo ha hecho un poco mejor que él pero bueno yo creo que da igual que se haya llevado premios o no yo creo que Guerrilla tienen que estar muy contentos con el trabajo que ha hecho con la recepción que ha tenido del público y de la crítica y ha sido sin duda uno de los juegos del año Horizon para mí por ejemplo sí que ha sido mucho más olvidado porque ya no es que no se haya llevado premios es que no se haya llevado casi ni nominaciones es Assassin's Creed Origins que para mí creo que han hecho muy bien las cosas con este nuevo Assassin's Creed está gustando muchísimo a todo el mundo que lo está jugando y es que no tuvo ningún tipo de presencia en la gala prácticamente en casi ninguna categoría creo que solo estaba nominada aventura de acción y poco más a mí hay una cosa que me ha sorprendido así en plan un poquito en plan coña en una gala yo encontro una gala muy muy seria una gala bastante bien llevada una gala muy profesional además de de algún personajillo que ha podido salir y le da ese toque como el director creativo de The Way Out que no hemos hablado nada del juego y me parece un juego que tiene muy buena pinta como sale o no a mí lo que me ha sorprendido sobre todo es que haya un premio para el mejor videojuego para el mercado chino yo creo que el mercado chino acordaros que hasta hace un par de años era un mercado prohibido para el mundo de las consolas y era muy muy difícil el comprar yo voy todos los años a China dos o tres veces al año y no existe la sienda de videojuegos casi todo es o en formato digital ahora empiezan a ver porque ya lo permiten o importación desde Hong Kong la gente que vive más cerquita de la frontera con Hong Kong y me parece sorprendente ese mejor videojuego para el mercado chino además cuatro títulos que quitando el Monument Valley 2 que es el juego que también salía para móviles no se conocen y me parece extraño yo creo que ahí el mundo del videojuego va hacia eso la explicación era no, no es esa la explicación era un premio patrocinado simplemente han llegado a un puesto pasta para crear ese premio como si el año que viene se da el premio mejor videojuego desarrollado en Castilla-La Mancha porque lo patrocina la junta de Castilla-La Mancha de hecho Jorge era Tencent ¿no? la que metía pasta no sé si ha sido Tencent exactamente pero sé que ha sido una compañía china la que ha puesto pasta y ha patrocinado un premio a mejor juego chino así que por eso y hay dos o tres premios más que estaban pagados y promocionados por así decirlo para que se crearan esas categorías bueno vamos que hay que sacar pasta de donde sea para hacerlo aún más grande y poder traer a más gerifantes un poquito como decía antes a más jececitos a la feria ¿no? hombre es que teniendo en cuenta la pasta que paga Tencent y lo que supone Tencent en el mercado del videojuego pues hombre es lógico que digan vamos a hacer un premio de no sé qué de lo que le da la gana y me apunto la categoría el año que viene mejor juego desarrollado en Castilla-La Mancha hay que hacer presión al gobierno Castilla-La Mancha para que ponga pasta y que también lo tengamos el año que viene bueno de desvaríos aparte gracias Rubén por siempre anotar algo extraño eres como el Kojima de Vandal Radio vamos con dejamos de Game Awards y nos vamos a PlayStation Experience eso sí va a ser más cortito cuando acabemos con PlayStation Experience iremos con la sección de Rubén y la Liga Vandal Radio etcétera vale como titulares que el Medieval va a salir en 4K para PlayStation 4 ese juego original de 1998 aprovechando el 20 aniversario del título luego que habrá una experiencia de VR para The Last Guardian y que la historia de God of War nos durará entre 25 y 30 horas ahora no sé algunas cosas de VR por ahí el Wipeout que va a tener eso una adaptación a VR The Last Guardian el martes va a estar disponible una experiencia también para VR pero poquito más es eso es que nada Detroit no ha dado nuevas noticias God of War nuevas noticias más allá de eso de esa duración que ha sorprendido es bastante grande Death Stranding no ha ofrecido nada nuevo se ha visto un poquito ahí de gameplay de Soul Calibur 6 Monster Hunter World ha presentado un nuevo trailer y va a tener una colaboración con Mega Man pero es que nada un poquito más y a ver si durante las próximas horas pues bueno se van filtrando detallitos como eso que comentaba yo de que God of Tsushima pues es un juego muy grande y demás que Days Gone sale en 2018 se van a ir dando detallitos pero nos ha decepcionado porque es eso no nos han conocido fechas no concretas porque God of War se filtró hace unos días supuestamente salió en el Playstation Store que sale el veintitantos de marzo y pues yo daba por hecho que iban a anunciar la fecha por fin y no han dado la fecha y nada y así que es eso no nos ha producido más noticias más allá de este Medieval esta vuelta de Medieval que no sé que os parece a vosotros pues hombre Medieval siempre está bien porque yo por lo que recuerdo porque hace bastantes años pues era un juego divertido estaba entretenido tampoco era la bomba pero bueno sí que tengo curiosidad por ver cómo ha evolucionado con el tiempo o sea cómo ha aguantado el paso del tiempo qué tal se ve ahora en Playstation 4 por lo demás yo sí que me esperaba más de esta experience pues no sé me esperaba una nueva demo de God of War probablemente es decir lo que se ha visto es ya lo que sabíamos o por qué no algo más de Days Gone que también está bastante cerca y luego de Ghost of Tsushima que es un nombre impronunciable también lo llamaremos Geote no tampoco es Game of Thrones bueno Ghost de Sucker Punch pues no sé a lo mejor ver algo más yo comprendo que es muy pronto y todo esto pero pero no sé sí que me esperaba algo más de ver algo diferente ver algo nuevo porque todo lo que hemos visto ha sido un poco pues recordar lo que ya había y todas estas cosas Medieval está muy bien pero tampoco creo que tenga tanta fuerza como para ser realmente lo único destacado de la experience de la conferencia que ha dado Sony habrá que ver porque bueno ahora vienen todos los paneles de cada uno de los juegos y tal a ver si ahí dicen dicen algo más porque porque sí que es cierto que casi hemos sabido más datos de los juegos de Sony una vez que ha terminado la conferencia que lo que ha sido durante la conferencia en sí que ha sido pues es una especie de catálogo navideño o previsión para el año que viene de lo que vamos a tener me hubiera gustado ver más cositas pero bueno el anuncio de Medieval tampoco está mal y bueno a ver ahora a ver estos dos días del fin de semana que es lo que nos muestran que vemos más por ahí si vemos alguna demo o algo por el estilo esta noche Sara es el panel de Ghost of Tsushima y está confirmado que se mostrará arte conceptual que revelará más del tono de la historia en las localizaciones o sea que a lo mejor no hay ni demo es que eso no es es que de verdad para eso que no digan nada que nos digan yo que sé como se les ha ocurrido y tal pero no sé para mostrar dos artes bueno este juego como prácticamente no se sabe nada a poco que digan bueno será agradecido sabes en plan bueno pues si dicen algún detallito de cómo va a ir la jugabilidad la historia yo que sé a eso que nos digan cómo se les ocurrió el tío que se estaba y de pronto ve una película de VRAM y se me ocurrió y dije ah pues mira voy a hacer esto en videojuego que el juego pinta muy bien el vídeo está muy chulo y tiene muy buenas ideas es muy cinematográfico y a mí la verdad es que me ha despertado las ganas de saber más de este juego de hecho ha habido un detalle una curiosidad que ha contado Yoshida que hace unos meses estuvo el equipo del juego evidentemente visitando la isla de Tsushima en Japón pues documentándose y demás y que un periódico local se pispó claro porque tú de repente aquí unos occidentales explorando la isla y dices toda gente que hace aquí y que no se filtró de milagro porque tú imagínate que llegas a ir hace unos meses que gente de Sucker Punch está en la isla de Tsushima entonces dice que ya he dicho la contrarian anécdota que casi de milagro no se filtró la existencia del juego por esta visita a la isla ostras que bueno hubiera sido pues hasta aquí más o menos lo que también ha sido la Playstation Experience insisto que se sigue celebrando que cualquier noticia que haya o bien a través de las redes sociales de Vandal o mismamente en Vandal.net tendréis toda la información que vaya saliendo de importancia así que bueno creo que ahora nos metemos de lleno en la liga Vandal Radio en la parte en la que Rubén nos explica todas esas cosas menos me ha dicho que hoy no podemos decir las ventas de la semana pasada ¿cierto? si esa semana ha sido una semana extraña con tantos festivos y las fuentes que pasan ventas y todo esto pues están un poquito de fiesta también creo que tampoco nos perdemos demasiado quitando como ha sido el lanzamiento del nuevo juego de Nintendo que hablaremos la semana que viene y que veremos como se ha lanzado pero la semana después del Black Friday es una semana bastante flojita con lo que tampoco nos perdemos nada y podríamos centrarnos más tiempo en The Games Award y en PlayStation Experience en este programa de hoy vale genial pues antes de cerrar el capítulo de actualidad no hemos hablado de dos eventos muy importantes que han centrado precisamente este programa especial de Vandal Radio pero no puedo Jorge dejar de mencionar lo increíblemente maravilloso que se ve el Destiny 2 en 4K HDR en una Xbox One X ya en la Pro la PS4 Pro ya se veía bastante bien la verdad es que no lo he probado las novedades que ha habido con el parche de estos últimos días en Play 4 también se ha actualizado en 4K HDR bueno se veía muy bien se veía muy bien pero es que la gran ganadora de esto porque es que el otro día me dio por pasar del Gears of War 4 al Destiny 2 y es que se me caían las lágrimas de la pena de como se veía el Destiny 2 es que parecía un juego salvando las diferencias un juego de 360 entendedme se veía fatal con respecto al otro porque queda a un nivel mucho más bajo pero es que ha pegado un subidón con el último parche que es digno de mencionar cualquiera que tenga una Xbox One X y haya podido experimentarlo seguro que está encantado quienes no están tan encantados son los que están todavía con el juego original que compraron hace 3 meses pero eso es una movida que ahora mismo no nos vamos a meter porque ya ocurrió con el anterior Destiny pero que vaya que también hay una el DLC para que podamos utilizar y disfrutar de más horas de campaña de historia yo ya me la he pasado la verdad es que es bastante corta y hemos alcanzado un nuevo nivel ¿en qué nivel te quedaste Jorge? que siempre me estabas por encima ahora estoy que ya me he pasado también la expansión estoy en 310 ah pues mira estamos en el mismo nivel que me ha parecido bastante el rollo por cierto la historia de la expansión hombre es para adelante para atrás para adelante para atrás lo mismo pero bueno en fin bueno ese es otro tema no vamos a liar con esto pero quería decirlo antes de dar carpetazo a la actualidad de estos últimos días nos vamos con Rubén como decía lo que no tenemos las cifras de las ventas de la pasada semana pero si tenemos la liga banda banda al radio increíble yo sé que queda repetitivo Rubén decirlo cada semana pero es que no nos dejan de sorprender pues sí cada semana nos vamos superando esta semana estamos en la línea del primer reto de esta segunda temporada de la liga banda al radio este año la verdad que tengo mucho curro pero que me da muchísimo gusto el tener ese curro y el ver como la gente participa incluso como hay gente que se va uniendo semana tras semana o gente que nos sigue hace mucho tiempo pero que se bueno pues se pone a comentar y empieza a hablar con nosotros y también dice lo de la liga banda al radio con lo que estoy contento cuanto más abajo me de ir más contento será y bueno ya seguir participando claro había que ordenar en el reto de los últimos siete días había que ordenar cuatro títulos que eran Minecraft para Playstation 3 el Tomodachi Live de 3DS los Sims 4 para PC y Art Academy de DS ¿cierto? Cierto y yo pensaba que era algo más fácil de lo que al final ha parecido porque solo tenemos tres acertantes del pleno de esos cinco puntos aquí se ha liado mucha gente entre el Art Academy y los Sims 4 y todo esto pero bueno pero sí que hay esos tres acertantes que son el Manco Néstor M y Juan Pedro Mesas que tienen esos tres aciertos esos cinco puntos que van directamente a su casillero de la liga banda al radio esa temporada y que si alguien no ha acertado o no ha participado que todavía está a tiempo a ver hay que decir que nos quedan y esto lo anuncio ya lo iba a decir al final pero lo digo ya en este punto y lo repasaré luego al final de nuevo que quedan dos programas el de la próxima semana y el de la siguiente la próxima semana os adelantamos ya que vamos a hacer la edición Goti porque toca de este 2017 así que todavía tienen cuántas oportunidades una más pues vamos a tener esta semana y la semana que viene también que va a ser la última de las semanas que también vamos a hacer nuestro reto Goti un reto especial con doble puntuación estamos planteándonos y triple pero ya veremos para poder hacer más interesante esa última jornada de la liga banda al radio juntando con la de hoy que va a ser una jornada totalmente diferente es decir que van a poder participar en el reto de la próxima semana de la siguiente y los ganadores lo sabrán después de comernos las uvas porque será en el programa del 2018 en el primero que hagamos bueno miraremos a ver si lo hacemos así o si nos ponemos en contacto con ello vía los otros medios de comunicación que tenemos como puede ser nuestra web por ejemplo veremos a ver veremos a ver pero nos gustaría nos gustaría desde Banda al Radio que la gente también pudiera disfrutar de sus premios en estas épocas en los que en teoría tenemos más tiempo y no solo para comer sino también para poder disfrutar del ocio interactivo que tenemos en casa vamos hombre sería una especie de Reyes Magos porque la vuelta de Banda al Radio de 2018 coincide justamente después del 6 o sea que sería como una especie de bueno y recuerda esto te recordará algo lo que no te trajeron los Reyes Magos te lo trae Rubén Mercado en la Liga Banda al Radio por ejemplo si soy el rey negro claro bueno vamos a vamos a lo que toca entonces tenemos esos 3 ganadores y un reto que decías que tiene que ver tiene un sabor americano esta vez si tiene un sabor americano pero bueno antes de nada el reto de la semana pasada que no hemos dicho la solución para que la gente no piense que está en el panicle exacto los juegos los 3 primeros juegos ordenados de mayor a menor venta son Minecraft de Playstation 3 en el número 1 con 255.000 unidades Tomodachi Live para 3DS con 238.000 unidades Art Academy de DS con 164.000 unidades y los Sims 4 de PC en formato físico con 133.000 unidades así que Optimus que ha sido del cual he leído yo el orden que he dicho al principio has fallado en el tercero que era Art Academy y no los Sims 4 y te hubieses llevado hubieses sido el cuarto ganador de esta Liga Banda al Radio de este reto de esta semana si si aquí un pequeño fallo hace que te quedes atrás yo creo que mucha gente tenía muy claro lo del Minecraft pero mucha gente se liaba así que es verdad que Tomodachi Live y Art Academy las cifras que tienen también es por la generación en la que estábamos hablando son cifras brutales y el Sims 4 por nombre pues puede ser o parece que tendría que estar por encima pero esos son los pequeños detalles que hace que estés arriba o que no estés arriba en la Liga Banda al Radio eso es lo bonito vamos con el reto de los próximos 7 días a ver que se te ha ocurrido bueno pues es un reto totalmente diferente no vamos a centrarnos en ventas españolas sino vamos a centrarnos en ventas americanas pero para no hacerlo tan complicado o si lo que vamos a hacer es que no vamos a tener que ordenar los títulos de mayor a menor esa es el secreto de esta semana de la Liga Banda al Radio es decir esta semana solo hay dos opciones o ganar 0 puntos o ganar 5 puntos acertando cuál de las 4 opciones que voy a dar es la respuesta correcta a la pregunta es decir voy a dar 4 juegos 4 títulos que son los siguientes Super Smash Bros Brawl para Wii Halo 3 para Xbox 360 Call of Duty Black Ops para Playstation 3 y Super Mario Galaxy para Wii y tenemos que saber o tenemos que decir cuál de estos 4 juegos o cuántos de estos 4 juegos han vendido más de 6 millones de unidades en el mercado americano o sea que cambia un poquito esto vale o sea cuáles de estos juegos han vendido más de 6 millones de unidades de copias físicas en el mercado americano si 6 millones es decir estamos hablando de barbaridades que aquí yo creo que ningún título va a conseguir en España estamos hablando de que es posible que haya alguno uno o más juegos de estos 4 que he dicho que Super Smash Bros Brawl para Wii Halo 3 para Xbox 360 Call of Duty Black Ops para Playstation 3 y Super Mario Galaxy para Wii que hayan vendido más de 6 millones de unidades en formato físico y las respuestas son 3 4 2 o todos madre mía venga repetimos otra vez el planteamiento 4 títulos Super Smash Bros Brawl de Wii Halo 3 de Xbox 360 Call of Duty Black Ops de Playstation 3 y Super Mario Galaxy de Wii ¿cuántos de estos juegos han vendido más de 6 millones de copias físicas en el mercado americano? vamos a hacer zoom espera espera vamos a hacer zoom el mercado americano es enorme te refieres a Estados Unidos si si el mercado que controla NPD dijéramos que es el mercado americano que es Estados Unidos sobre todo vale y de esos decías 2 3 4 o todos vale si queda alguna duda como esto es un podcast lo dais para atrás y escucháis tantas veces como haga falta porque en fin bueno gracias por cambiar un poco la dinámica del juego me encanta la verdad y siempre me sorprendes con alguna cosa y estoy seguro que en el 2018 nos vas a sorprender todavía mucho más vale pues ese es el reto de los próximos días ya sabéis como funciona podéis hacerlo tanto en youtube como en bandal.net como en ivox.com y creo que no me queda nada más contigo salvo no sé si despedirte o te quedas hasta el final ¿qué hacemos? pues como queráis todavía estamos aquí que empieza a salir el sol por mi casa así que aunque si queréis yo me quedo hasta el final para que sea la primera y no nos acostumblemos el programa entero vamos casi bueno pues vamos a dejarle vamos a cederle el testigo a Alberto González porque hoy no va a hacer un repaso de la pregunta que hice de Cheerleader la semana pasada que por cierto también tienes un montonazo de respuestas aquí nos apuntamos un máximo también ahí yo creo que más que nunca y como ya he anunciado la próxima semana Alberto tendremos la edición GOTY porque insisto dos programas nos quedan este es el programa número 15 pues el programa 16 y el programa 17 será el que lleguemos a final de 2017 ¿vale? con lo cual una cifra que coincide no lo hemos hecho aposta ha coincidido así ¿vale? pero que la próxima semana el programa número 16 estará centrado en el GOTY con lo cual Alberto ha dicho bueno después de esto está claro no puedo preguntar otra cosa ahora yo voy a preguntar ¿dónde vais a ver Star Wars Los Últimos Jedi? pero me ha dicho José Alberto céntrate un poco esto ya es bastante peligroso Jorge me quiere meter en terapia la obsesión con Star Wars se te va de las manos así que he dicho bueno pues yo creo que la pregunta está clara ¿por qué no nos decís si nos comentáis en Vandal.net o en iVox.com cuál ha sido vuestro juego del año o cuál creéis que es el juego del año? ¿solo un título? porque va a ser difícil yo mismo me costaría decirte solo un título ya he dicho que el Wolfenstein es uno de ellos para mí un GOTY 2017 clarísimo y no me quedo solo ahí hombre es bastante complicado porque siempre hay un juego que te toca la fibra o uno que te entretiene más o incluso uno que disfruta más con los compañeros a través del online así que yo creo que estaría bien hacer un top 3 es decir que nos digáis aparte de cuál sería vuestro juego del año que los agrupéis en un top 3 el primero el segundo el tercero de aquellos títulos que más os han marcado durante 2017 muy bien pues venga que además eso sí que lo comentaremos la próxima semana porque si no tiene total fecha de caducidad es decir habrá un hueco como siempre hacemos en cada edición GOTY de cada temporada que hemos realizado de Vandal Radio donde habrá una parte importante donde comentaremos lo que habéis dicho cuáles son vuestros GOTY y la razón por la que habéis elegido es una razón corta ya sabéis que a veces es más para nosotros es más fácil decir algo cortito que no bueno a veces cuando os explayáis está muy bien lo leemos el resto de la comunidad lo lee pero que en radio puede quedar un poco extenso gracias Alberto Jorge yo creo que por hoy por el madrugón que nos hemos pegado y por las horas que tú llevas levantado creo que nos van a permitir cerrar el kiosco cerrar la persiana este programa estará disponible en las próximas horas muy poquitas para que podáis disfrutarlo y poco más ¿no? sí yo ya me quiero ir a dormir que llevo desde las 4 levantado para cubrir esto del experience y luego la noche anterior fue lo de los Game Awards así que llevamos una traya estos últimos dos días que no veas venga pues hoy te voy a despedir a ti del primero hasta la próxima semana Jorge eso sí volvemos en formato habitual me refiero que se publicará el viernes como siempre y hasta dentro de 7 días compañero hasta la semana que viene bueno menos de 7 días Enrique García también te estás quedando tú poco a poco que te estoy escuchando poco últimamente es porque ya te estás ahí quedando en la silla sí, sí me acabo de despertar nada, nada nos vemos la semana que viene que ya ha tocado hacer debatillos sobre el agote y yo me gustaría sobarme pero tengo ahora un compromiso social de esos que hay que cumplir así que nada de eso va a ver un compromiso social puedes contarlo porque a veces me quedo con la duda y seguro que los oyentes dirán pero a ver qué ¿se va de boda? ¿de qué va? no, no la semana que viene te digo vale, vale, vale pues venga nos lo cuenta la próxima semana un abrazo Enrique y me queda Sara Borondo como siempre también ahora empieza el día ¿verdad Sara? sí, sí yo ahora ya estoy con el motor en marcha y ya brum 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 y ya te era todo el día del tirón un besazo Sara y gracias por estar también madrugar hoy y estar con nosotros en esta edición especial bueno pues ha sido algo diferente pero también está muy bien como siempre ha sido un placer hasta la semana que viene adiós Alberto González la próxima semana no sé si incluso decirte que te cojas la semana libre no porque tienes cosas importantes que comentar como hemos dicho pero es que no sé si aguantarte mucho que estamos a las puertas a casas horas de que puedas ver la película que tanto llevas esperando desde hace meses imagínate de hecho justo cuando terminemos de hacer nuestro programa pues es muy probable que esté viendo la película o esté en la ya directamente metiéndome en la sala porque la veré a medianoche del día 14 al 15 con lo cual va a ser bastante va a ser bastante divertido pero nada muchos nervios la verdad es que bastante nervioso no te lo puedo negar ¿Vas a ver solo esta última o vas a hacer el maratón de la anterior y ya está? No, no voy a ver los últimos Jedi únicamente me veré el despertado de la fuerza aquí en casa con el proyector y ya está así que va a ser va a ser un día un día bastante movido de Star Wars me queda una semana muy movida Muy bien pues nada hasta dentro de 7 días acabó la espera un abrazo y gracias también a ti por estar en este especial Hasta la semana que viene José te acuerdas mi café con un chorreoncito bueno tú ya sabes como tú lo preparas Sí, sí, sí con un poco de miel y un poco de cianuro como siempre así te mantienes sin arrugas gracias Alberto y he dejado para el final a Rubén Mercado bueno porque Jorge ya llevaba unas cuantas horas levantado Rubén seguramente también lleva un montón de horas levantado pero como siempre se escapa el primero pues he dicho pues hoy vas a ser el último pues no hay problema no hay problema a mí que me dejes para el final sabes que viniendo de ti no hay ningún problema José Tu participación en los próximos programas no tengo demasiado claro porque Rubén está a punto de ser papá y en cualquier momento puede ocurrir que Unai nos diga hola a todos y no te tengamos pero bueno ya lo adelanto para que luego no nos pille de sorpresa sí estamos esperando a ver si es el día 15 ya sería la hostia porque tendríamos un nuevo Jedi entre nosotros y nada esas son unas cosas bonitas también el vídeo de Hideo Kojima a punto de ser padre también es un poquito extraño así que no sé yo si este si este The Games Award también me ha montado me ha puesto esa cosita y no a ver si nos va a salir el salvador del universo bueno da igual que sí que seguramente en el programa de la semana que viene justito pero intentaremos estar ya veremos la fórmula ya veremos la manera pero intentaremos estar con vosotros aunque sea unos segunditos muy bien pues Rubén un abrazo descansa este fin de semana lo que puedas y hasta la próxima cita pues sí mira ahora me iba a ir a correr pero me parece que me iba a comprar unos churros o un chocolate y será un poquito mejor para mi salud así que empezaremos el fin de semana con ganas hombre entre comer churros con chocolate y salir a correr lo mejor para tu salud tenemos churros con chocolate bueno vale hombre peor sería comerse una porra pero bueno yo soy más de churros rayados no te metas en este jardín que ya estamos acabando venga un abrazo y hasta dentro de 7 días otro para vosotros un abrazo en fin que yo también me iba a tomar un café o lo que sea porque ya se nota el madrugón que nos hemos pegado pero hemos querido estar aquí con vosotros y con vosotras en una edición en la que había que contar sí o sí lo que había ocurrido en los Game Awards y en la Playstation Experience 2017 espero que hayáis tenido toda la información al menos contada por nuestra propia voz necesaria pero como siempre decimos si os quedan más dudas queréis ver vídeos etc la plataforma perfecta para ello que es Vandal.net por mi parte esto es todo hasta la próxima edición recordad los GOTY de 2017 participad en la respuesta de Alberto para que podamos leer vuestras respuestas y saber cuáles son para vosotros los juegos más importantes los tres más importantes de este 2017 y será un programa muy chulo así que estáis todos convocados adiós ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina